Me siento solo Aunque haya gente a mi lado No paro de pensar Que me siento solo Guitarra desesperado Pero vuelvo a fallar Ellos no dicen que pensemos igual Y estar frente a los ojos de la presión social Hay gente que te dice lo que está bien o mal De un mundo que no quiere afrontar lo real Pero no saben lo que siento En cada noche donde oculto todo No somos iguales, lo lamento Les deseo que algún día sean mejor Me siento solo Aunque haya gente a mi lado No paro de pensar Que me siento solo Guitarra desesperado Pero vuelvo a fallar Me siento solo Aunque haya gente a mi lado No paro de pensar Y me siento solo Guitarra desesperado Pero vuelvo a fallar Y pienso que lo que hago está mal Yeah Y sueño que algún día va a cambiar Han pasado días Pasados meses Pasado un año Pero los peores más crecen Haciéndome cargo a lo que no me pertenece De todos sus dramas Que me superan a veces Y yo Cansando de esta situación No me dejas sin ánimo Supliendo en el mismo rincón Y qué tiene que pasar Para poder repitar Que hoy en otro lugar Donde pueda ser Y pienso que lo que hago está mal Me siento solo Aunque haya gente a mi lado No paro de pensar Y me siento solo Y para ya desesperado Pero vuelvo a pasar Me siento solo Aunque haya gente a mi lado Y no paro de pensar Que me siento solo Gritaría desesperado Pero vuelvo a callar